hola cómo están el día de hoy les quería traer un vídeo diferente a lo que hago de costumbre porque me di cuenta que ya somos un poquito más de 600 y es como que para que entremos en confianza les voy a contar a cómo habrán podido leer en el título 25 cosas sobre mí que seguramente bueno sí que no sabían sobre mí nací un 11 de julio soy cáncer y últimamente he conocido muchas personas que son cáncer me llamo anna maría viernes para que no fuera común mi papá decidió ponerme viernes porque según él habían demasiadas anna maría y este al principio fui objeto de burlas en la escuela primaria y en preescolar porque cuando era los primeros días de clase y el profesor hacía la llamada o la así llamaba la lista pronunciaba los nombres completos y cuando llegaba mi nombre era como que todo mundo hacía burla ay si te llaman viernes entonces yo nací en diciembre me voy a llamar diciembre domingo o cosas así y como que se burlaba mucho hasta que entré a un colegio de chicas nada más y creo que tenía como 14 años y en ese colegio en el mismo salón habían tres anamaría que habíamos nacido el 11 el 12 y el 13 de julio y para distinguir no a mis compañeras de clase comenzaron a llamarme viernes y los profesores también y es como que ahí le empecé a agarrar el cariño al nombre y a partir de ese momento ya no me siguió molestando que la gente me llamara viernes sino que lo mire del lado positivo como mi papá quería que fuera desde un principio de que sirviera para que mi nombre no fuera tan común me fascina los osos no sé es una cosa que me parecen tan tiernos como animales y son peligroso mis mejores amigos están regados por todo el mundo pero tratamos de mantenernos en contacto a diario creo que son una de las ventajas de las tecnologías ahora de que podemos estar en contacto con la gente que está muy largo aprendí a tocar piano y guitarra cuando estaba pequeña solo que ahora ya no me acuerdo de nada aparte de dos acordes en guitarra y a una pequeña estrofa en piano así que como que te dieron el dinero por la ventana mis padres soy cinturón amarillo de taikono y creo que para mi nivel deportivo en esa época no estuvo tan mal mi familia lo más importante que tengo soy perfeccionista y por ende me cuesta mucho trabajo hacer las cosas porque tengo que hacer las 2345 veces hasta que pienso que está decente soy bibliotecaria si me gustan los libros y me gusta el ambiente de la biblioteca y ya y creo que es más bien por la parte de ordenar y ese tipo de cosas que me gusta o por lo calmo que es el ambiente y tener el poder y decir me gusta leer aunque el último libro que leí fue hace un mes y yo sí tengo varios libros que tengo que terminar así que pero no he tenido tiempo bueno si he tenido tiempo pero como que no me he puesto a leer no sé no no me gustan las películas de terror a pienso que si voy a ver una película es para divertirme no me he quebrado ningún hueso y para ser yo que soy alguien un poco torpe a veces a creo que es algo increíble me gusta hacerme cosas en el pelo y creo que yo no nací para tener el pelo largo porque desde que lo tengo acá ya no lo soporto prefiero usar zapatos bajos tenis moccasines bailarinas sandalias cuando se puede todo tipo de zapatos bajo a los tacones altos yo camino mucho así que prefiero estar lo mejor posible lo más confortable posible para caminar casi siempre que me monto un carro me quedo dormida al instante caigo en coma durante todo el viaje casi y ya me despierto cuando ya se están parqueando para bajarnos ya como que ya llegamos ok me gusta viajar en tren porque me gusta apreciar los paisajes ok ésta está la tuve que pensar antes de contárselo porque es una vergüenza bueno pues cuando era pequeña creo que tenía entre 5 y 7 años no me acuerdo muy bien pero un día regresé del colegio creo que estaba en preescolar y regresé del colegio a la casa o cuando mi mamá llegó del trabajo no sé y yo le pregunté muy seria de que por qué se habían de que por qué de que por qué no habían niños que se llamaran ano porque si mario tenía a maría jose tenía a josefa o daniela 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 tenía el femenino de daniela este por qué mi nombre no tenía un masculino o sea y y como era tan pequeña no comprendía qué significaba esa palabra y mamá me dijo bueno a no significa tal cosa y yo y yo como que sí pero por qué por qué no hay niños que se llamen ano mudarme a otro país fue una decisión muy dura que tomé porque yo soy bien apegada a mi familia pero sobre todo soy muy apegada a mi mamá y como contar el cordón fue muy duro para mí y cortar el cordón con todos mis amigos y empezar una nueva vida en otro país fue muy duro y sí fue un después ese momento de montarme en el avión y decirle chao fue fue duro sí sin embargo depender solamente de mí fue una de las mejores experiencias que he tenido trato de ayudar a la gente que me rodea aunque sea escuchándolos a veces hablo sola bueno soy chaparra o bajita y mido un metro 55 mi número como de la suerte o cada vez que compro el euro millón o algo tiene que ir un 11 y un 7 pues por eso que tal vez pueda ser que la influencia del como y de mi fecha de nacimiento me ayude a ser millonaria de la noche a la mañana pero no llega o tal vez porque juego una vez por allá no tuve fiesta de 15 años porque me dieron a escoger si quería hacer fiesta de 15 años o quería irme de viaje y decidí irme de viaje espero que este vídeo no sea demasiado largo espero no haberlos aburrido sobre todo y les haya gustado conocerme un poquito más así que si se sienten identificados conmigo o con alguna de las cositas que he dicho no olviden dejármelo en los comentarios y así discutimos un poco recuerden hagan bien y no miren a quien traten de comenzar esta semana con una gran sonrisa que la sonrisa pareciera mentira no cuestan nada y te ayuda un montón si les gustó este vídeo no olviden de darle dedito arriba porque no compartirlo y ya saben les dejo los dos últimos vídeos si los desean ver y si es la primera vez que ven este vídeo no olviden de suscribirse al canal así que les mando muchos besos les mando muchos besos y les digo hasta la próxima chao